De amarte De amarte De amarte, de negarme De amarte, de negarme De amarte, de negarme De amarte, de te carmes De amarte, de te carmes De amarte, de te carmes Dar la vida toda De amarte, de te carmes Dar la vida toda Sin condición de amarte De darte, de amar, amor, amante y amigo Tú eres testigo de mi pena La vida es de sol, de sol y de agua La vida es dura por fuera y dulce en el alma Como la caña, hay como calan las caricias del amor Y sin amor, no hay vida De amarte, de dejarte, dar la vida toda De amarte, de dejarte, dar la vida toda sin condición De amarte, de darte, de amar, amor, amante y amigo Tú eres testigo de mi pena De amarte, de dejarte, nadie sabe nada 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 Tus labios me van a la medida Tu pelo es hierba, tan suave, sueño de hamaca Noche tan clara, hay como calan las caricias del amor Y sin amor, no hay vida De tu vida y de mi vida, nadie sabe nada De tu vida y de la mía, de saber amar Más allá de las mentiras, queda la verdad De tu vida y de mi vida, nadie sabe nada De amarte, de dejarte, nadie sabe nada De amarte, de dejarte, dar la vida toda De amarte, de dejarte, dar la vida toda sin condición De amarte, de darte, de darte, de darte, de amor, amante y amigo Tú eres testigo de mi pena De tu vida y de mi vida, nadie sabe nada De amarte, de dejarte, 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 nadie sabe nada